Hola a todas y todos, nosotros somos Los Coestéticos y les damos la bienvenida a lo nuevo en Estética News. Traemos información relevante, quédate. Si este programa te gusta, te recordamos que el mayor apoyo que nos puedes dar es dejar tu like, suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y también síguenos en nuestro Instagram, arrobaloscoestéticos, si aún no lo haces. Comenzamos por los avisos. Si aún no te has registrado para la 34 Expo Coestética Guadalajara, hazlo ya. Para la entrada gratuita es indispensable el registro previo en coestetica.com.mx. Te esperamos los días 24 y 25 de septiembre. O si prefieres Ciudad de México, regístrate para la nueva edición de Expo Coestética Otoño-Invierno, que será el 29 y 30 de octubre en el World Trade Center. Te recordamos que Coestética y los coestéticos estaremos presentes en la marcha LGBT. Tú también puedes sumarte, de manera individual o con tu empresa. Fomentemos el respeto y el apoyo entre todos los seres humanos. A partir de este mes ya podrás ver las entrevistas con tus marcas favoritas de Expo Coestética y conocer sus novedades. Encuéntralas en nuestro Facebook y aquí en nuestro canal de YouTube. Descarga ya la versión digital de la revista Lo Nuevo en Estética más Spa, edición junio. No olvides que hay secciones únicas y exclusivas de la revista digital. Encuéntralas en lo nuevo en estética.mx. Vámonos con las noticias. Therapy Inescence nos presenta como producto de la semana el relanzamiento de su línea For Home, con una imagen más fresca y pensada para quienes inician con su skin care y no quieren complicaciones, pero sí efectividad. Su nuevo aroma con notas marinas te encantará. Solícitalo con tu distribuidor cercano. Además, ya puedes adquirir con la asociación Casa Heim el Pet Spa Kit de Therapy Inescence, ideal para dar masaje y relajación a nuestros perritos y gatos. Esta compra con causa les ayudará a recaudar fondos para seguir dando hogar temporal y promover la adopción de perros y gatos. Si deseas conocer más de la asociación, visita sus redes sociales. Para Fango Spa te invita a su capacitación Protege tu piel del sol en Mazatlán. El 15 de junio, presencial, cupo limitado. Sakura Spa nos presenta sus productos a base de romero, activo antioxidante que previene la caída del cabello. Tengo cabello. ¡Tengo cabello! Rejuvenece la piel y ayuda a recuperar la elasticidad. Stady México te invita a su curso presencial de BB Glow y Face Contouring el miércoles 22 a las 10 a.m. Encuéntralos en Facebook como Stady MX. No te pierdas el magnífico evento de 39 aniversario de Marant, con lanzamientos, capacitaciones, conferencias, promociones y más. Del 9 al 12 de octubre en el Hotel Fiesta Americana de Puerto Vallarta, Jalisco. Asista al próximo Master's Training de Miguet en Ciudad de México, con el tema Skin Rehab, con protocolos para área de cuello y busto. Reserva tu acceso presencial o online. Este 15 de junio en el Hotel de México Bel Air Collection. Si eres de Hermosillo, Sonora, te recordamos que el curso intensivo de cosmetología nivel 1 con protocolos del Centro de Capacitación Luminé es el 17, 18 y 19 de junio. Se otorgará certificado avalado por la Federación Internacional de Belleza Estética y Moda, constancia de habilidades laborales con aval de la STPS y constancia del Centro de Capacitación Luminé. Aparta tu lugar porque el cubo es limitado. ¿Quieres conocer nuevos protocolos postoperatorios con aparatología bésica? Asista a su capacitación este jueves 16 a las 10 a.m. en el Hotel Zafi Valle, Monterrey. Tendencia Spa te invita a su taller intensivo presencial de Wood Therapy, en el que aprenderás qué es la maderoterapia, historia, beneficios, contraindicaciones, tipos de elementos, tipos de tejido adiposo y diversos protocolos. Este 27 y 28 de junio a las 9 a.m. en Avenida Moctezuma 220A, Zapopan, Jalisco. Ya puedes inscribirte a la próxima jornada de Natural Ziquete Xpati. Habrá desayuno, conferencias, regalos y más. El jueves 30 de junio a las 8 y media a.m. en el Hotel Marriott Revolución. Atención Puebla, Therapy Inesense te invita a su gran evento del próximo 2 de julio para las y los profesionales del sector. Informes e inscripción directamente al número que viene en la imagen. Cupo limitado, no faltes. Además, se acerca el aniversario número 12 de Therapy Inesense y tienen una sorpresa para agradecer a todos sus clientes. Estén atentos a sus redes sociales. Ahora, vámonos con las próximas actividades virtuales. Acné, Biobel da la cara por ti. Continuando con sus transmisiones. Los miércoles por Facebook Live y Zoom. Inscríbete al próximo curso teórico práctico de Jessica Villa. Diagnóstico corporal paso a paso. El 4 y 5 de julio, inscríbete. Hemos llegado a la sección más esperada. ¿Cuál es esa, Dani? ¡Las promociones! Sally, ¿qué le compraste a papá por el Día del Padre? ¿Por qué? ¡Por el Día del Padre! Te recuerdo que Sakura Spa tiene el mejor paquete para papá. Paquete la pases padre. Contiene un cojín terapéutico para cuello, un exfoliante, un jabón corporal, un jabón corporal de masaje, un shampoo sólido y un saquito de sisal. Más un jabón de rebanada de regalo. Todo para tu spa. Trae para ti un super paquete. Multifuncional 8 en 1 y gimnasia pasiva por solo $12,999 pesos. Más regalos sorpresa. Si eres de Guadalajara o alrededores, consiente a papá con el kit completo de Lumine la crema de luchita. Regálale una limpieza facial profunda más sus productos de apoyo en casa, que son un gel limpiador facial, una crema de luchita de día, un limpiador facial portátil y un serum hidroregenerante de ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Encuéntralos en redes como la crema de luchita. Consienta a tus pacientes e incrementa tus servicios con la tecnología Ultraesthetic. En la compra de tu carboxiterapia, Ultraesthetic te brinda el seminario de capacitación teórico práctico, en donde aprenderás a sacar 100% de resultados y ganancias. Recuerda darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Aquí, en lo nuevo en Estética News. ¡Gracias!